¿Qué tal? Les saluda Micael Kahn, uno de los administradores Mago Dios Perú. En esta oportunidad no me acompaña Lisbeth o Roby, pero a nombre de ellos y a nombre de todos los miembros de la comunidad los felicitamos a todos por los siete años que estamos cumpliendo, los primeros siete años esperamos y agradecer la confianza de los participantes en todo este tiempo al seguirnos en este camino de baldosas amarillas. Seguir en estas locuras, seguir en los juegos, seguir en los tributos, acompañarnos en todas las actividades que hacemos los hacemos de corazón con tal de ofrecerles algo mejor a ustedes que son los fans y nada, un agradecimiento especial a los Magos Dios por sus saludos, por hacerse presentes. Invitamos a la gente que no se ha animado a acercarse a las reuniones, que lo hagan. Gracias a Dios, en cada reunión tenemos varios participantes nuevos y creo que pueden dar fe de que las reuniones son divertidas, se aprende mucho de Mago y esperamos que se nos acerquen con confianza, nadie muerde y se van a divertir, la van a pasar bien y esperamos seguir cumpliendo más años con ustedes. ¡Feliz séptimo aniversario Mago Dios Perú! ¡Cóndoles!